Hola chicos, en este vídeo les quiero mostrar estos auriculares de la marca JBL, unos auriculares gaming. El modelo es el Quantum 300, es uno de los auriculares que me llamó mucho la atención y que quería mostrarles en mi canal. Estos auriculares lo que me llamó la atención era que tenía mucha compatibilidad con varios sistemas operativos como Windows, Mac y también cómo conectarlo a nuestro teléfono móvil, al VR, como podemos ver aquí en la parte inferior, en Xbox, Playstation, Nintendo Switch, el móvil y Mac. Estos auriculares gaming incorporan un micrófono y que es abatible, como pueden ver aquí en la imagen, puedes subir o bajar y también puedes silenciarlo si lo subes. Por el lado lateral podemos ver que tiene un sonido surround y además compatible con Skype, Discord, Teamspeak, un Jack 3.5 y además tiene un adaptador USB para poder conectarlo a nuestro Mac, por ejemplo. En la parte lateral podemos encontrar que las almohadillas son memory foam, algo que me llamó muchísimo la atención, también que viene un micrófono incorporado y también compatible con muchas plataformas como había mencionado antes. Dentro de la caja nos encontramos ya con los auriculares gaming, por este lado tenemos el adaptador del Jack 3.5 hacia un puerto USB que lo podemos conectar, por ejemplo, al Mac. Aquí tenemos el manual de instrucciones, me supongo, vamos a abrirlo. Aquí tenemos una guía rápida, cómo podemos empezar con los auriculares, vemos qué es lo que tiene. Así que ahí podemos ver más opciones que nos ofrece, como el control de volumen, el micrófono. Bien, pues aquí tenemos las especificaciones, una guía rápida de cómo empezar a utilizar los auriculares gaming. Aquí tenemos algunas recomendaciones en los distintos idiomas, así que lo dejamos esto por un lado, vamos a ver los auriculares. Aquí tenemos el Jack 3.5 que esto viene ya en los auriculares, no se puede remover esto. Lo primero que me llamó la atención es el movimiento que tienen los auriculares, es muy fácil de mover, se mueven con facilidad. Si los giro o los muevo un poquito, ven cómo se mueven, es algo que quizás está bien. Y las almohadillas que tienen son memory foam y las pude utilizar y son muy, muy cómodas. Se ajustan muy bien a los oídos, está muy bien recomendado este tema de los auriculares, ya que si lo que buscas es comodidad al tema de utilizar gafas, por ejemplo. A mí me viene muy bien el tema de utilizar gafas, ya que esto no me molesta tanto como los HyperX Cloud 2 que tengo. La verdad que molesta un poco ese tema. Y luego el tema de eliminar el ruido del ambiente, o sea, te enfrasca tanto en el sonido que emita estos auriculares que no te enteras de nada de lo que hay fuera. Está muy, muy bien, incluso mucho mejor que los HyperX Cloud 2. Es algo que recomiendo, el tema de silenciar el ruido ambiente, está muy bien, esto me encantó. Luego también el tema del acolchado de la parte de arriba, es algo que también está muy bien. Quizás es un poco más cómodo que los HyperX Cloud 2, pero creo que es una de las mejores opciones. Luego haré alguna comparación con los HyperX Cloud 2, pero en principio creo que cambiando del HyperX Cloud 2 al JBL se nota muchísimo la diferencia. Luego en la parte de aquí tenemos el micrófono. Es muy sencillo la verdad el micrófono y luego lo podemos abatir hacia arriba, hacia abajo, ahí lo silenciamos. Creo que estas son las partes básicas creo que de un micrófono gaming. Además tenemos por aquí arriba la marca JBL, es un material de plástico resistente. Y la calidad del cable pues lo pueden ver, ¿no? Es normal, es delgado, no es como los HyperX Cloud 2 que es mucho más ancho, pueden ver ahí la diferencia. O sea, este tiene mucho más recubrimiento, pero que también se agradece y está muy bien. Un punto que me llamó la atención en los auriculares fue el control de volumen, que lo podemos encontrar en la parte lateral de los auriculares. Aquí justo atrás del micrófono tenemos el control para subir y bajar el volumen, ya que al conectarlo al Mac mediante el puerto USB, se bloquea el sonido del Mac para controlarlo por el teclado de subir y bajar el volumen y lo tenemos que controlar desde aquí. Otra cosa, en los equipos de PC podemos descargar el programa JBL Quantum Engineering PC Software, que te va a permitir un sonido mejor, surround, en los equipos de PC, recuerden. Así que yo creo que si lo que estás buscando es tema de comodidad en los auriculares, este auricular Gaming JBL Quantum 300 es una muy buena opción, ya que te enfrasca muy bien en el juego o en lo que estés escuchando, y las memory phone que tiene aquí están muy bien. Se los recomiendo muchísimo estos auriculares. El tema del micrófono sí que va muy poco, justo el tema del sonido, cuando estás grabando o hablando, ya que se escucha el sonido ambiente, no te elimina el sonido ambiente. Creo que los del HyperCloud 2 es mucho mejor el micrófono que estos de aquí. Pero bueno, está muy bien, si lo que buscas es comodidad al escuchar, viene muy bien. Tiene micrófono básico que está muy bien, así que vamos a hacer una prueba de sonido. Esta es una prueba del micrófono JBL Quantum 300, cuenta con una entrada Jack 3.5 para PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobile, Mac y OVR. Además, para los equipos PC, cuenta con el JBL Quantum Surround, utilizando el programa Quantum Engineering, que lo pueden descargar de forma gratuita en todas las plataformas de PC. Es de color negro y es una de las mejores tecnologías que permite que tenga una mejor percepción del espacio y de lo que rodea en tu mundo virtual. El tema de los auriculares te sumerge tanto en el sonido que te olvidas del sonido ambiente. Es unos auriculares con almohadillas Memory Form, que lo que hace es amoldarse muy bien a tus oídos, a tu cabeza. Y lo recomiendo muchísimo para el tema de las partidas en juegos. Y el tema del micrófono puede sacar las propias conclusiones escuchando este audio. Así que nada, espero que les haya gustado este pequeño video acerca de los auriculares JBL Quantum 300, mis impresiones al utilizarlo y además que puedas escuchar la voz como se escucha. Es muy importante, creo, a la hora de poder comunicarnos y el micrófono creo que es un punto muy importante. Así que nada, cuídense mucho. Chao.